Rambo y Terminator entran en una prisión y matan un montón de guardias. No es un chiste, es la trama de esta película. Skate Land Skate Land está protagonizado por Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Jim Caviezel. La película nos cuenta la historia de Ray Breslin, un hombre que es contratado para probar la seguridad de las prisiones. Él entra a las prisiones, se hace pasar por uno de los reos y luego ve la manera de escapar. Y ahora lo contratan para entrar a esta prisión super secreta en donde van los peores criminales del mundo. Al parecer los hacen desaparecer o algo parecido y Ray tiene que escapar de ese lugar. Pero al parecer le tendieron una trampa o algo parecido porque no va a salir o al menos eso creen. Ray conoce a Emil Rothmeier y juntos deciden, sí, vamos a salir de aquí, cueste lo que cueste. Hay una razón por la cual la gente debe estar emocionada por esta película. Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger juntos. Y debo admitirlo, el simple hecho de verlos juntos e interactuando es bastante genial. ¿Eso significa que la película es genial? No necesariamente. Digo, la película no es mala, en realidad la disfruté mucho. Pero pude haberla disfrutado mucho más. Hablemos de las actuaciones. Tenemos a Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Y ellos no son tan buenos actores. No digo que sean malos actores, pero no son tan buenos. Aún así, me gusta mucho escuchar a Arnold Schwarzenegger gritar... De lejos lo mejor de la película para mí es Jim Caviezel como el dueño de la prisión. Él es el villano de la película y es sumamente frío e intimidante. Intimidante. Y esa es la palabra clave. Intimidante. Este es el sujeto que te mira directo al alma y trata de romperla. Y funciona muy bien para la película. El diseño de la prisión creo que es realmente bueno. Es un poco extraño y un poco irrealista, pero es bastante bueno. Tienen estas celdas de vidrio, las cuales son bastante geniales. Y en realidad me gustó el diseño de la prisión. También están estos guardias que son sumamente violentos y utilizan máscaras. Son algo así. Hablemos del guión de la película. Es bueno. Pero el problema es que el guión pudo ser mejor. Y aquí les diré mi mayor problema con la película. Es bastante compleja. Y no creo que necesitará serlo. Personas como yo solamente fuimos porque es Terminator y Rambo. En una prisión. Lo que esperaba era mucha acción, muchas peleas, algunos disparos. Y en realidad hay mucho diálogo. Y no digo que eso esté mal. Lo que digo es que si tienes a Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone. Creo que debiste enfocarte un poco más en la acción. Porque ellos no son los mejores actores. Así está la cosa. Si la película estaba siendo algo más compleja. Debieron trabajar un poco más en el guión y conseguir mejores actores. Y si tienes a Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone solo debieron enfocarse en la acción. Creo que esta película pudo ir de dos maneras. Pudo ser una película bastante buena, muy bien escrita, con buenos actores. O pudo ser una película bastante divertida con estos dos actores que en realidad funcionan muy bien para la acción. Pero tuvimos algo en el medio y no funciona del todo para mí. Aún así la película tuvo ciertos momentos de acción y esos fueron bastante buenos. Y los diálogos no son realmente malos. Y la historia, la historia creo que es bastante buena. En resumen, Skapland tiene muy buena acción. Solo me hubiera gustado que hubiera un poco más de acción. Tiene una buena historia y un guión que es aceptable pero pudo ser mejor. De cualquier manera le daré a Skapland un 67. Así que... Díganme, ¿cuál es su película favorita de Arnold Schwarzenegger y de Sylvester Stallone? Pueden decírmelo en los comentarios. Soy Dan y Ken, nos vemos a la próxima.